Canal Patrio, Voz Imagen De la sociedad civil Canal Patrio, Voz Imagen Estamos enteros ahorita Si todos, nada de tosecitas Ni nada de eso El programa Toño y su bohemia Miren nomás que estelar tenemos hoy Esperando Estén del agrado De todo lo que le vamos a hacer Y con las puertas abiertas Para el talento que tenga Con qué Si no pamba con pica hielo Eso si ya se los dijimos Así que vamos a abrir juego Recordando aquel famoso Trio avileño De mi hermano Miguel Y Toño Medina con el cuchicuchi Del Trio avileño de 1950 Vamos a cantar Dos canciones de Ernesto Lecuna Y lo vamos a seguir con este Ambiente lindo Muy variado Así es de que ojalá Y lo disfruten Vamos sobre él Vamos a tocar Vamos a tocar Como el arrullo de palmas En la llanura Como el trinal del sinsonte En la espesura Como del río apacible El lírico rumbo Como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce bien Que soñó Mi apasionada ilusión Eres tú Flor carnal De mi jardín De mi jardín ideal Tigueña y hermosa O almosa Gentil de cálida Tierra tropical Tu mirar Soñador Es dulce y triste En mi bien Y es tu andar Tentador Un armonioso Baile Y tu piel Dorada El sol Es tersa Y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión El rumor De un palma Oigan el piano De Alejandro Sosa Que va a la orquesta aférica De tu edad En 1954 Oigan Alejandro Sosa Eres tú Flor carnal De mi jardín ideal Trigueña y hermosa O almosa Gentil de cálida Tierra tropical Tu mirar Soñador Es dulce y triste En mi bien Y es tu andar En carón Un armonioso Baile Y tu piel Dorada Sol Es tersa Y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión El rumor De un palma Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Esto fue de Ernesto Lecona Ojalá les guste lo que viene Es otro número de él De nuestros discos que hicimos con el chavileño Pobre bohemia Eso la van a morir Esa no es Es la número Ahí está Ese es pobre bohemia Ahí está el número A ver La número que está ahí Ahí está A ver Otra Otra que está ahí Espérate Vamos a dejarlo así Mientras se compone esto Y vamos a seguir Miguel Vamos a acompañar a este hombre Ve para acá Miguel Miguel Ríos Es una voz De un hombre Que tiene ¿Cuántas canciones tiene Miguel? Son como 200 composiciones Bueno, pero se necesita una para triunfar Y empezar a foguetear, ¿no? Muy bien Entonces tienes muchas Pero te hace falta un éxito Así es Y creo yo que Viniendo al programa aquí Vamos a dar a conocer tus canciones Y empecemos con la primera Y te vamos a dar tu pasada Muy bien, gracias ¿Está bien? Ojalá y Dios quiera Este sea tu empiezo Y sea de calidad, ¿eh? ¿Está bien? Muy bien, gracias Habla algo si quieres dedicar a alguien Sí Esta canción Se llama Qué lindo nombre tienes Está dedicada a una persona Muy bonita, muy hermosa Del Caribe Dile, ¿qué hora puso el nombre? El nombre se llama Ah, sí El nombre se lo puso Miguel Medina ¿Miguel? Medina Esperemos que sí la agrade Sí Benditos sean Los suelos De donde tú has llegado Con tu linda hermosura Mi lunazo apacado Tu risa cristalina Tu mirada serena Mi canto es homenaje Mi canto es homenaje A tan hermosa reina Qué lindo nombre tienes Extraño y misterioso Tu cuerpo es de una diosa Eres lo más hermoso Tus ojos de esmeralda Tu rostro nacarado Me hacen soñar despierto Estoy enamorado Qué lindo es despertar Arrullado en tus brazos Gozando Gozando tus caricias Gozando tus encantos Le agradezco a la vida Todo lo que me ha dado Y hoy para agradecerlo Yo me vivo cantando Que lindo es despertar Arrullado en tus brazos Gozando tus caricias Gozando tus encantos Le agradezco a la vida Todo lo que me ha dado Y hoy para agradecerlo Yo me vivo cantando Le agradezco a la vida Todo lo que me ha dado Todo lo que me ha dado Y hoy para agradecerlo Yo me vivo cantando Gracias Gracias Esto es un empiezo Sí Tiene muchas canciones Vamos a verlas poco a poco Y vamos a seguir el paso Muy bien Te agradezco que hayas venido Gracias Ándale Ahora viene otra persona Que estamos impulsando aquí Y la juramos Pues yo creo que todo el éxito Porque se necesita gente joven Con talento como estas niñas Mira ven para acá Jimena Que esta niña la sacamos Del baúle Pero creo yo Que la patadita que le dimos Le va a dar buena suerte Canal Patrio Y la voy a ver Toño A ver Que nos dices de eso Jimena ¿Maldé? ¿Qué te parece Lo que estamos haciendo aquí? Este para mí es muy bueno Porque te das a conocer Como nosotros que pues empezamos Es una oportunidad Muy buena para nosotros Bueno para mí en especial Y yo creo que para todos Los que vienen en su programa Y pues mucho Mucha gente ya le gustó De su programa Bueno Pues esto es tuyo Y vamos a seguir adelante Acuérdate que no puedes fallarnos ¿Sí? No En el eje Todo el poder que tienes Sí Viene Otra sala Cuando yo supe quererte Te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un calor Y en las tardes Tan serena Por las verdes Arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe a dónde andabas Y todo se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que cerrajo Así dejaste a mi corazón Echa pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con la otra Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre nada quiere Siempre pago con traición El puente roto Le llamo yo A tu cariño A tu cariño Que cerrajo Así dejaste a mi corazón Echa pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con la otra Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre nada quiere Siempre pago con traición Bueno, bueno mucho Para los que están viendo el programa Más al ratito Aquí es el señor Que me invitó a su programa Muchas felicidades Y todas las personas que están aquí Pues vamos a cantar otra Que sigue por acá Y arriba a Guerrero Y a México Y a todos los que nos están viendo Trillenito, hermoso, lindo Vas creciendo Como los cantanos Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitito Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasada Y yo voy a su casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitito Fíjate no mirarme Fíjate no mirarme Fíjate no mirarme Fíjate no contento Porque estoy ahí Ay chiquitito Ay chiquitito Contigo a platicar Contigo a platicar Tú, mi chiquitito Tú, mi chiquitito Fíjate no mirarme Fíjate no mirarme Fíjate no contento Porque estoy ahí Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Jimena, lindura Ya sabes que aquí está tu casa Muchas gracias Y no nos falles No Muchas gracias Bueno, ahora viene la voz ¿A quién? Ah sí ¿Tú lo cambiaste o qué? No agarro mi disco Bueno 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 Entonces Tú ¿Quieres que? Sí, de una vez Dale ¿Por qué? No, nada más la máquina La máquina anda fallando Bueno, pues Les recordamos Que este canal Está para toda la gente Que tiene talento Por favor Les encargo también A los tríos Que no se duerman Acuérdense que De cada trío Queda uno Si es que queda uno Y no se duerman Ahí en la casa Que vengan Y denme a conocer Que están vivos Porque este programa Lo hicimos para los tríos Primeramente Y vemos que Nunca se acomoda Un trío aquí Pero tenemos gente Que de valía Que todos somos estrellas Aquí Aquí no hay egos Y reímos por dentro Y por fuera Damos autógrafos aquí Y en la calle Así es de que Vamos a seguir con esto Ahí viene la guitarra cubana De mi hermano Que él tiene Mucho antecedente Ya que En La Habana Estuvo allá Con la gente fuerte De La Trova José Antonio Méndez Por toda la luz Entonces la gente A ver Miguel Vente para acá A ver ¿Quieres mandar algún saludo? Claro que sí Me están pidiendo Una canción En mi correo Es una canción Que fue éxito De Genaro Salinas En aquellos años Y Él y yo Éramos de la misma Del mismo tiempo Y No sé si se llama No sé si me quieres O no Pero Me voy a tratar De recordar Para la familia Lozano No sé Si me quieres O no Tal vez Tienes ya Otro querer No sé Por qué te empeñas En dejarme Si Sabes Que te di Mi vida entera Tal vez Tú podrás Olvidar La luz Que en tus labios Bebí Y sé Que pronto He de perderte No me digas Adiós Cuando te alejes No sé Si me quieres Solo Tal vez Tú podrás Tú podrás Encontrar Un Esta aproximación Es De don Cheo Feliciano No José Feliciano Es Cheo Feliciano De los que aprendimos A cantar boleros Del feeling Eres Cubano Cubano, nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada, se han perdido como la mañana, se pierde en la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se unieron, fue el destino que envolvió sus sombras, nuestro gran amor. Nuestras vidas, que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, que digo yo un poco, ni siquiera nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas, no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Nuestras vidas, que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, ni siquiera nada. Nuestras vidas, no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Nuestras vidas seguirán, Miguel. Oye, Paolo, la voz del trópico, ¿cómo te pongo a ti? Paolo, Florentino, nada más. ¿Hueles a reloj, papá? Sí, sí, sí. Es que acabo de despertar. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que en casita estén pasándolo rico. Un saludo a la doctora Mari, a su nieto Oscar y a su hija. Con todo respeto y los quiero mucho, la verdad. No, a él no. Bueno, sí también. A mis hijos, a Abraham, Cristian, Víctor. Y espero que estén bien todos, que la pasen bien, que la pasen suave. Que estén comiendo en esta hora bonita, hora rica del día. Y pues, que les guste más que nada. Y que vengan, porque esta es una ventana que está abierta. Está abierta para todos los que tienen talento. ¡Epa! De las calles de la madrana, todos tienen que decir, todos tienen que decir. Pero de muy buena gana, como si esto fuera poco. Es la nota del momento, el comentario que tiene, la esquina del movimiento. Pongas a bailar en casita, mis señores. De las calles de la madrana, todos tienen que decir, todos tienen que decir. Pero de muy buena gana, como si esto fuera poco. Es la nota del momento, el comentario que tiene, la esquina del movimiento. El otro día brilló, a un pollito caminando, y un viejo que había muy alto, de pronto se desmayó. ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, el final del movimiento? Entre dentro y galeanos Invite San Rafael Reina y Ávila Saber Cual será el mundo cercano Cual será, cual será Esquina del movimiento Hasta ahí nomás Aquí venimos a Toño Y lo dejamos así Bueno Que siga la fiesta Tenemos gente nueva A ver Alicia Venga por acá Alicia De las caras nuevas que tenemos ¿Dónde está la muchachita? ¿Viene? ¿Va a cantar? ¿Viene ahora sí? Adelante, ahí en casita Espero que estén felices ¡Epa! Que se quede el infinito Sin estrella O que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el claro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella de quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú ¡Yeah! ¡Apuedes este paso, Rayo! ¡Vale el ámpago! ¡Sabor! ¡Te vale bailar De ahí en casita, eh! Que se quede el infinito Sin estrella O que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el claro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Muchas gracias Veo que les haya gustado Bueno Yo lo más quiero que sepan Que este programa está en vivo Y como pueden suceder cosas Suceden Pero estamos Al tiro de todo A ver Alicia Palacios Por favor Es otra voz Este no es programa De aficionados Ni nada Todos somos estrellas Y aquí le damos capacidad A toda la gente Así es de que Aquí tenemos gente De todos lados Y todos somos estrellas ¿Está bien Alicia? Claro que sí Entonces ¿Qué es lo que vas a cantar? Bueno voy a cantarles El Andariego Mariachi Les va a gustar Muchas gracias Mándame un mensaje Si me gusta Perdón Perdón Mándame un mensaje O algo A quien quiera saludar Bueno A mí me vive el corazón Yo nací en Jalisco Escuchando siempre El mariachi Con toda mi alma Canto Y espero que les llegue También a ustedes A el alma Y al corazón Un saludo Bueno Eso es lo que les quiero decir Que la puerta está abierta Para toda la gente Que tenga aspiración Y vamos a seguirle Dando oportunidad A toda la gente Ya sea que canten En los mercados En la calle O esto Nomás que tenga Facultades Aquí ya vemos Una celebración De gente De todos niveles Así que todos Somos estrellas Aquí Aquí no hay egos Hay risas Adentro y afuera Firmamos autógrafos Aquí adentro Y aunque nos correten Afuera Damos autógrafos Yo pasiré La morada De paso Yo Es un mariposo De mis flores Hoy Siento La nostalgia De tus corazones De aquellos Tus bojasos De aquellos Tus amores Tú y yo De las lágrimas Me agarran Más Te siento La calma Y el sosiego Perdona En perdón Sátele Luego Perdona El amariego Que te ofrece El corazón Hay ausencia Y el silencio Dirás Que la plaga dirá Y por Dios Olvídame después Hay ausencia Los triunfán Y la nuestra Trinco Ponemos ahora Con la paz Que nosotros Dicen los faltos Cuando yo me muera Y no me llanto Ni luto Ni nada más Hay ausencia Yo solo quiero más Solo Tu corazón Si recuerdas Mi amor Una lágrima Llevándome Por última vez Y en silencio Le dirás Una plaga Y por Dios Olvídame después Muchas gracias Muchas gracias Hermoso mariachi Quisiera cantarles Otras veinte Pero bueno Ustedes me dirán Cuando les canto más Ahorita les voy a cantar Que se me acabe la vida Para bailar con mariachi Que se me acabe la vida Frente a una copa de vida Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que cuero y tuve la mujer Y que te sienta en tu pecho Y te verás Que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al calor El tiempo suave Se siga entiendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Cuando yo nacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo nacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa De vino Muchas gracias Que amable Seguimos la fiesta A ver Luis Antonio Palacio Otra, otra promesa De aquí de Canal Patrio A ver que es lo que Vamos a cantar Claro que sí Nos vamos a cantar Algo romántico Del señor Marco Antonio Solís El buqui Y una norteñita También Claro que sí Para ustedes Claro que sí Un saludo para toda la gente Que nos está viendo En este momento Para todos ustedes Querido público Algo bonito que suena Y dice así Ahí le va Ok, claro que sí También nos enviaron Un saludo ahí Para toda la gente Que nos está viendo De diferentes partes En internet Ándale pues Para ustedes Algo bonito Que dice así Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré A Dios por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Perdona Si te fastidio Pero es que es Pero es que es Mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Mas no Te quito tu tiempo Te puede decir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino En tu camino Yo siempre pediré Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón El corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Y lo perdí Antes De que te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Muchas gracias Muchas gracias Por ahí que te hiciste Música romántica Y ahí está Lo norteño De los tucanes De Tijuana Despreciaste Despreciaste mi cariño Y a ni modo ¿Qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí Para mí Apareciste Y yo no hablo Con los muertos Música Estoy triste No lo niego Pero serán Pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera Te olvida ¿Para qué sufrir Por alguien Que antes yo Ni conocía Música Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Enterrarte Pero seis pies Bocabajo Por si un día Quieres salirte Que te vayas Más abajo Música Estoy triste No lo niego Pero serán Pero serán Pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera Te olvida ¿Para qué sufrir Por alguien Que antes yo Ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Enterrarte Pero seis pies Bocabajo Por si un día Quieres salirte Que te vayas Que te vayas Más abajo Música Muchas hermosa Muchas gracias Muchas gracias Toño Muchas gracias Pues bienvenidos nuevamente En esta bohemia de Toño Gracias Toño Por invitarme Tú dices que soy de casa Pues yo también me considero así Yo así me considero Y pues espero que En donde todos los internistas Nos estén viendo Todo el mundo Muchas felicidades Muchas gracias Por estarnos viendo Y aquí seguiremos Gracias Muchas gracias Esta canción Del maestro Agustín Lara Que se llama Noche de Ronda Con todo cariño Para todos ustedes Bueno Pues tenemos aquí Nuevos artistas Bienvenidos ¿Verdad? Cada día Nos damos Nos dan más sorpresas Y sorpresas Y como dicen Nuestros compañeros Dice La voz de Toño Pues Saben Tienen Igualidad De gestar Bienvenidos Gracias Noche de Ronda Noche de Ronda Qué triste pasa Qué triste cruzar Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad Dime si esta noche Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como él se me fue Dime si la noche ¿Por qué tal te van? Dime si esta noche ¿Qué tal? En quien Las cosas no son buenas, hacen daño, quedan plena y se acaban por llorar. ¿Adónde, adónde vas? ¿Con quién, con quién estás? Dile que lo quiero, dile que me muero, que tanto esperas, que vuelva, que vuelva ya. Que las cosas no son buenas, hacen daño, quedan plena y se acaban por llorar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué sabes tú? Siempre estamos preocupados de saber que tiene un amor, cómo se siente, qué sufre y muchas veces no sabemos por qué no lo sabemos transmitir, no sabemos darnos ese amor tan bello que es bonito, es muy bonito amar cuando es uno correspondido y no se sufre tanto, por el contrario, se comparten muchas cosas. Espero que estén de acuerdo conmigo, muchas gracias, 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 muchas gracias. Bueno, pues seguimos con nuestros invitados nuevos, que bienvenidos y siempre actuando y cantando bellamente, muchas gracias. Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada De la vida Eres como un ave A la deriva Que vas por el mundo sin amor ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es estar enamorada? ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionada? ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir por un año ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar igual que un niño ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar sin querer sin querer sin querer sin querer sin querer sin querer sin querer? La perdida Que sabes tú Y si no sabes nada De la vida Que sabes tú Lo que es sufrir Con un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Pero que sabes tú Lo que es pasar La noche Vuelar Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quiera Que sabes tú Lo que es perder La perdida Pero que sabes tú Si tú no sabes nada De la vida No, esta voz linda Romántica Ahora viene el taconeo A la Fred Aster Mira cómo me vengo en el inglés, Miguel Fred Aster se dice en inglés A ver, este Manuel ¿Estoy bien yo con Fred Aster O estoy mal? Aquí está bien Pero el que se la sabe bien Eres tú, ¿no? Porque tú has viajado Por todos los lados Manuel Manuel, Manuel, Manuel Aquí está Manuelito A ver Claro que sí Amigos nuestros Saludados a todos Amigos de la República También les voy a repetir El saludo que me enviaron De Montreal También mis amigos De Texas Mis amigos De todo lo que es Estados Unidos Y próximamente Nos iremos a hacer Un viajecito por allá Claro que sí Estaremos con ustedes No le bajes tantito Tantito, bajito Eso baja No se baja No me interesa Sí, está bien Bueno Entonces Vamos a continuar Con este bonito ritmo Es un danzonazo De los años 50 Claro que sí De Acerina Y dice así Sale 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 Caliente y de repente Y dice Salón México Presenta Lo mejor En este bonito ritmo Que dice así Acordándose De los 50 Con Almendra El rey De los reyes Acerina Y oigan Nos vemos los compases Oímos los timbales Y empezamos Con esto Que dice así Y ahora Vamos a Azúcar Azúcar El ritmo Tupales Y empieza el movimiento El ritmo Y ¡Gracias! 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 Bueno, este fue el hombre que pisa el... que desbarata los mosaicos y todo, ¿no? Viene, reinita. Viene el folclor. Pero el folclor que debe de ser. Y que se cuiden porque viene brava mi yeguita. ¡Bravo! Viene brava, eh. A ver, reinita. Venga usted, pero elegantísima viene. Mira nomás, qué hermosura, eh. Ya no visten así. Muchísimas gracias. Usted es la única que viste así. ¿Usted cree? Sí. Bueno, pues es una maravilla. Aquí les da vergüenza vestir así. No más cuando salen al extranjero, ¿por qué? A lo mejor porque no sentimos a México en el alma, en el corazón. No más salen, ni muy mexicanos, muy mexicanos, pero... De esto se olvidan. No, no. Yo creo que esto es... Debe de ser donde quiera. Esto debe de ser... Empezando por aquí, por nuestro México. El mexicano es este. Así es, señor. Linda que viste. Muchas gracias. Todas las cantaron. Nos vemos con un bonito tema que se llama Tu camino y el mío. Ándale. Y otros dos más. ¿Verdad? Y otros dos más. Un montón de recuerdos ingratos, una pena que no se ha leído. Un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada. Una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, cruzos más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero. Muchísimas gracias señoras y señores. Quiero decirles que este tema que voy a cantar a continuación se titula Me tienes envidia. Y es una de mis grabaciones, voy a presentárselas. Espero que les guste, porque yo la quiero mucho. A ver si les llega. ¡Ay, ay, ay! Aquí se terminan nuestras relaciones. No me quieres ni te quiero. En vez de quererme me das decepciones. Y ese no es amor del bueno. No me eches habladas, ni me avientes puyas, ni me andes dando consejos. Tú tienes tus mañas, yo tengo las mías, así es que estamos parejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a hacer un cariño! ¡Ay, ay, ay! En vez de disgustos y falsos orgullos, como no mejor me dejas. Yo tengo mis gustos, tú tienes los tuyos, entonces ¿de qué te quejas? Tal vez por capricho o tus pretensiones, ya me andas haciendo menos. Aquí se terminan nuestras relaciones. Aquí se terminan nuestras relaciones, si nunca nos entendemos. Me tienes envidia porque ando gozando con otros nuevos amores. Si algún día me encuentras por ahí vacilando, te aguantas y no me llores. Tú sigues tu rumbo con tus ilusiones, para ver quién te levanta. Aquí se terminan nuestras relaciones, no te hago ni me haces falta. Gracias, muchísimas gracias. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gracias, muchísimas gracias, señoras y señores. Bueno, pues ahorita nos vamos con otro tema. Nos vamos con un corrido, que se llama el corrido de Santa Amalia. No sé si lo conozcan por ahí o lo recuerden. Sí, cómo no. Sí, es un tema que hizo famoso en su tiempo, el charro a vicia. Vamos a ver, todos los días. En Santa Amalia vivía una joven, linda y hermosa como un jazmín. Ella solita se mantenía, cosiendo ropa para vivir. Su mal hermano le dice un día, ayer, hermanita del corazón. Que tu hermosura me tiene loco, y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó asombrada, y en el instante le respondió. Pues yo prefiero morir mil veces, antes que logres manchar mi honor. Un mal hermano sacó el revolver, y en el instante le disparó. Dándole un tiro en los sentidos, que todo el cráneo le destrozó. Por ahí preguntan quién había sido. Por ahí preguntan quién había sido, por ahí pregunta la autoridad. Por ahí preguntan quién había sido, por ahí preguntan quién había sido. ¿Qué? Yo soy el hombre que lo maté. Yo soy el hombre que lo maté. Yo soy el hombre que lo maté. de estar aquí, muy feliz de estar aquí, muy 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 pero muy contento, trabajo bastante, gracias a Dios, salud también, con eso basta, gracias don Toño, pues buenas tardes, aquí en la bohemia de Toño Medina, seguimos, muchas felicidades a todos y cada uno de los compañeros que han estado cantando y interpretando esas bellas melodías románticas de ayer, de hoy y de siempre, bueno pues tenemos una canción muy bella, esto es algo para todos los románticos de esta tarde, para todos y cada uno de ellos. Traspasando la frontera Saludos 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 cuerpo, fui tan feliz en tus brazos, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una hora de amor que he podido, como una hora de fuerza y de caricia, de espuma blanca de amor y me quedé con él, como una hora y me metí contigo para adentro sin escuchar aquellas cosas en el viento, como una hora, tu amor creció como una hora. ¡Suscríbete al canal! Yo me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando mil veces. Fui tan feliz en tu cuerpo, fui tan feliz en tus brazos, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una hora de amor que he podido, como una hora de fuerza y de caricia, de espuma blanca de amor, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, muchas gracias, bueno, pues seguimos, seguimos con esta bohemia de Don Toño, esta bohemia tan bella, ¿verdad? Y queremos, bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo ahorita, llamen para que opinen, para que nos pidan canciones, para deleitarlos con estas melodías, esperamos que lo hagan, muchas gracias, saludos a Estados Unidos y a todas partes del mundo. Esta es una canción muy bella del señor Armando Manzanero. No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable, esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites. No existen límites cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mío. Ese delirio, donde se excede lo irreal, lo inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. No existen límites. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme. Adiós los límites. Todo es pasión. No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. No existen límites. No existen límites. No existen límites. Y esto que se titula, una canción muy linda que cantara la señora Rocío Dulce. Y esto dice así. Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste ciegamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste ciegamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a pedirte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue ahora Ya te olvidé Que más no te lo traes hoy Ándale y mándalos lejos tú, tú sabes cómo Sí, no, no, mira qué vamos a recibir hoy A ver Claro que sí ¿Tú lo conoces? Pues más o menos No, no es cierto si lo conozco Oscar, cómo no El hombre que se lleva el corcho de oro cada año Claro que sí Venga para acá Hola Bienvenido, canta precioso Gracias, muchas gracias Elcita, de veras que no queremos que te vayas Porque la tarde está preciosa Y si te vas, se van a atardecer Pero bueno, qué bueno que estemos aquí en la bebé Con Don Toño Ya saben, como siempre Llegamos, pero aunque sea tarde Así es que siempre vamos a estar aquí Para que todos nuestros amigos lo pasen bien Y ya saben tantos y tantos Pero programas que todavía faltan Nos esperamos aquí en la bebé El doño Todos los martes a la una Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como nos enamoramos Como la primera vez Como han pasado los años Que cosas tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como los adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazado Que bailamos abrazado Y juramos un te quiero Y nos dimos por el pelo Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Pero el tiempo no ha querido Dejar que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazado Que bailamos en secreto Que bailamos en secreto Y juramos un te quiero Y nos vemos en secreto Y nos dimos por el pelo Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor fue creciendo Y con él Y con él Nos van volviendo Como han pasado los años Pero el tiempo no ha querido Dejar que pase lo nuestro Claro que sí Ese es el tiempo los años Que han pasado Pero el amor Es lo más importante Amigos por favor Ya sea en pareja Ya sea en familia Ya sea con los amigos Siempre debe de proveer Ese amor Pero bueno Don Manuel Esperón En aquel tiempo Compuso una canción muy hermosa Que se llamaba Y que se llama Porque todavía existe Mía De ese material bueno De María Elena María Elena Véngase para acá Por favor Amigos Gracias por estar con nosotros Aquí en la Vuelve de Toño Ya saben Todos los martes A la una La puerta está abierta Para quien quiera venir Gracias por estar con nosotros Y aquí tenemos Todo el enco artístico De este día Y vamos a pasarla Así que dicha es Tenerte aquí Hay gente que de dolor Se muere Y aquí en la Vuelve de Toño Y aquí en la Vuelve de Toño Por favor baila con ella Mándome en tu mirar Y aquí en la Vuelve de Toño 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 Un saludo para mi hermano Julio Muchas gracias amigos Ya saben Todos los martes A la una De la tarde Aquí solamente En la Vuelve de Toño Con ustedes Gran elenco artístico No fallen Nos vemos Hasta la próxima Gracias Adiós Amigos Pásenla bien Canal Patrio Voce imagen Imagen De la sociedad civil Amigos Amigos